Aumentan las quejas de la comunidad debido a los espectáculos que efectúan constantemente en forma bochornosa las personas dedicadas a tomar biche en el Parque Gerardo Valencia Cano. La Secretaria de Gobierno Municipal ha manifestado que de mañana va a tomar cartas en el asunto. Los comerciantes y transeúntes del Parque Gerardo Valencia Cano ya están cansados de ver como este símbolo religioso se ha convertido en un motel y hasta un baño público para las personas en estado de alicoramiento que se han asentado allí para consumir biche. Un ciudadano manifestó estar desesperado por las situaciones de inseguridad que se presentan con estas personas viviendo prácticamente en el parque. Pues la verdad es que el espectáculo que ve acá es muy bochornoso. Por ejemplo, ahí no pueden pasar mujeres, niñas porque van a irrespetarlas, a manosearlas. La cochinada que mantienen ellos peleando a todo momento. Sí, sinceramente es un espectáculo demasiado maluco para la comunidad. Y los olores que mantienen ahí a diario hacen sus necesidades y mantienen a todo momento en el parque. El ambiente que se respira en el costado del parque no es nada agradable, pues las personas que tienen que cruzarlo deben soportar las niñas en las que se ven involucrados quienes consumen el licor artesanal. Sí, puede ser inseguro porque hay muchos que vienen a estar sentados quietos ahí, pero otros vienen a mirar a quién les da la oportunidad porque ya varios aquí, más que todos los señores de los jeepis no pueden estacionar porque miran a ver qué les pueden sacar, celular o lo que tengan a la mano. Al conocer el caso, la secretaria de Gobierno del Puerto manifestó que desde mañana iniciarán operativos para el desalojo de estas personas en conjunto con la Policía y la Secretaría de Salud. Mañana más tardar estaremos apersonándonos de la situación en el parque Gerardo Valenciacano. No es justo que un símbolo tan grande como Monseñor Gerardo Valenciacano, de paz, de orden, de concordia, permitamos que se dañe. Una situación que aunque en ocasiones es controlada por las autoridades, se ha erradicado en su totalidad del parque, contribuyendo a la constancia de este tipo de imágenes.